...arrancamos tercer bloque en la tertulia de Canal 10... ...en esta edición segunda de la segunda temporada... ...hombre, este programa nació en septiembre del año pasado... ...y hemos vivido ya, les hemos contado ya... ...el apocalipsis en esta isla... ...fuegos, calimas, pandemias, estafas... ...les hemos contado de todo durante este año, ¿eh? Estafas de toda clase, ¿eh? ...económicas y morales también, ¿eh? Tenemos alguna aquí en Canarias... ...este es un universo interesante, el del archipiélago, ¿eh? Emocionante. Sí, aquí pasan muchas cosas, más de las que uno pudiera imaginarse, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, vamos con las frutas tropicales. Valentín, empezamos con la cáscara de plátano... ...¿quién se va a llevar un rastrillazo? ¿Quién se va a meter un golpe por resbalarse con tu cáscara? ¿Qué estamos viendo en este momento? Pues en este caso, al ministro del gobierno del Estado Español... ...de Migraciones, José Luis Escrivá... ...por su comportamiento totalmente reprochable... ...ya hablábamos antes de que había sido incluso reprochado... ...por compañeros de fila... ...y ahí va mi cáscara de plátano... ...porque no se puede venir a Canarias... ...a tratar con tal grado de insensibilidad... ...un drama, que es el drama de la migración... ...un drama humano, donde las ONGs apuntan... ...de que cientos o miles de personas están perdiendo la vida... ...en medio del mar, en unas travesías infames... ...y no puede venir aquí a tratar a Canarias... ...con tal insensibilidad y además... ...un comportamiento totalmente reprochable... ...y por tanto, ahí mi cáscara de plátano al ministro. Muy bien, José Manuel... ...cáscara de plátano, ¿quién se mete un resbalón... ...con esa cáscara que pisa? Ya ha pisado la cáscara... ...y yo le voy a poner otra... ...le voy a poner otra a ver si lo cesan... ...al ministro Escribá, obviamente... ...por haber venido a ejercer de colono... ...de una manera absolutamente despectiva... ...impropia del encargo... ...y de la institución a la que representa. Y esta foto que estamos viendo, Piti... ...de qué momento es, ya cuando se fue de aquí, ¿no? No, 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 eso fue cuando se sentó en Fuerteventura... ...con los dirigentes de la institución... ...míralo ahí, con las patas sobre la mesa, espatarrado... ...es que, es que así... Yo pensé que ya cuando había llegado a Madrid... ...que había descansado y dijo... ...ah, ya me dejaron los africanos esto... ...esas fotos fue en Fuerteventura... ...mientras estaba reunido con el gobierno insular de aquella isla. Bueno, pues ahí rastrillazo doble... ...iba a decir, ostión doble, permítanme la expresión... ...con dos cáscaras de plata... ...ostión doble del ministro Escribá... ...y una tercera que le ponga Marlaska... ...y una cuarta que le ponga Margarita Robles... ...ese cae. Bueno, ya que la piña se nos hace muy grande y no... ...Piti, no riegues el pacto de las flores... ...no riegues la platanera, ¿no? ...ustedes nos están regando algo ahí, a ver si se marchita... ...yo no tengo la culpa de que esté marchitado... ...luisi, uy, es que si yo les cuento que a mí me está llegando... ...un run run desde hace... ...lo que pasa que no, como no lo puedo confirmar... ...a mí me suena run run... ...pero hay run run de cambios, ¿eh? ...hay run runes de cambios desde hace meses... ...en la comunidad autónoma... ...luisi... ...lo pasa que vino la pandemia y... ...y paró el run run. Ojalá, ojalá, vamos a ver. Bueno, Luisi, ¿qué estamos viendo en pantalla? Esta foto es tremenda. Bueno, y sí, y no es de fuera, sino que es en nuestra propia... Es propia, es patria. Sí, es en nuestra propia capital... ...y yo creo que con el problema que tenemos pues de inmigración... ...no debemos olvidar a los sin techo... ...que también, oye, cedo al gobierno otra vez que ha cogido el bastión... ...en Santa Cruz de Tenerife, que continúen con la aprobación de la legislatura pasada... ...ese plan sin techo, que tenemos también inmigrantes que vienen aquí... ...pero que también tenemos gente viviendo sin techo, pues en... ...y sobre todo más ahogado en nuestra capital... ...y yo creo que los políticos tenemos que ser también humanos... ...y ponernos las pilas también con nuestra propia gente... ...y ahí va pues mi cáscara que, oye, que se ha dejado de lado un poco a los sin techo... ...en estos años y para que recojan ese guante. Me preocupa a mí mucho el colectivo de los autónomos... ...que a lo mejor no son muchos, esto yo lo repito un montón... ...y ustedes van a decir que soy un pesado... ...pero los autónomos que fracasan y se quedan con deudas... ...no son pymes, ni medianas empresas, ni grandes empresas... ...autónomos que se quedan con deudas a la seguridad social o a Hacienda... ...se quedan fuera del sistema absolutamente... ...no tienen derecho a nada... ...y esta gente no se queda en la bancarrota normalmente porque sí... ...cuando llegan a esa situación de tener que deberle a la seguridad social o a Hacienda... ...es que has tenido que elegir entre comer o pagar los impuestos... ...porque tu facturación a lo mejor no es la suficiente... ...estas personas, este colectivo se queda fuera... ...y a mí siempre me dicen que es que no es muy numeroso... ...ni nada de nada, pero es que son seres humanos... ...son ciudadanos como el resto y cuando pueden pagan impuestos también como el resto... ...y además generan tejido económico y generan cohesión social... ...porque son los que dan trabajo en este país... ...¿qué hacemos con esa gente? Ah, no, y además que se les pasa algo por la cabeza... Porque ni la prestación canaria de inserción, ni el ingreso canario de emergencia... ...ni esto que estamos escuchando ahora de la renta básica... ...realmente dónde tenemos que poner el dinero, dónde no... ...porque lo de ampliar ERTE también, y yo conozco gente que dice... ...es que yo no quiero seguir estando en mi casa de brazos cruzados... ...sino que quiero trabajar y hay que activar... ...y yo creo que hay que normalizar ya el COVID sin olvidarnos de que... ...oye, que es peligroso, pero que tenemos que seguir viviendo... ...porque yo creo que lo vamos a pasar mal... ...y sobre todo ahí, lo sin techo que llevamos años también... Es que claro, yo esto lo de los autónomos lo decía porque... ...cuando llegas a esa situación al final acabas... O haciendo una locura... ...pasando una temporadita sin techo, ¿vale? Sí, ¿no? Y haciendo una locura, porque no dicen lo que... ...lo que están viviendo los de salud mental... Exacto, sí, que bueno... Los índices como han subido... Esas otras, sí, tenemos ya a los especialistas en salud mental... ...en este país diciendo que la pandemia y el confinamiento... ...están dejando... ...ya se empiezan a notar las secuelas, ¿no? Claro. En la población. Yo creo que a los autónomos, a las pymes... ...a los grandes emprendedores... ...hay que protegerlos. Y yo daba por hecho que un gobierno que se dice progresista y social... ...habría incluido la resolución de este problema... ...la solución de este abandono de una manera absolutamente prioritaria... ...pero no representa ninguna sorpresa. El Partido Socialista no es un partido progresista, definitivamente. Yo creo que está demostrando hoy en esta etapa difícil... ...especialmente una involución gravísima... ...que no tiene nada que ver con el PSOE de Felipe González... ...y con el PSOE de Jerónimo Saavedra... ...que eran gobiernos absolutamente responsables... ...y conscientes de sus compromisos con los más vulnerables. ¿Valentín? Evidentemente, sin el sector privado, sin los autónomos... ...ni sin la emprendeduría, una sociedad avanzada... ...no se puede entender de ninguna manera. Y las políticas públicas no solo deben de reforzar los servicios públicos... ...sino también las inversiones, como así se pretende hacer... ...seguir manteniendo presupuestariamente las inversiones... ...en el apoyo a los sectores privados, a los autónomos... ...y a nuestros empresarios, que también son los que generan economía... ...y generan un país. Exacto. Bueno chicos, nos quedan diez minutillos... ...vamos con las alabanzas, con los aguacates de oro... ...los aguacates con brilli y brilli. Empezamos por Luisi. Luisi, ¿a quién le das una alabanza tú en esta ocasión? La cáscara se la lleva el ministro y el aguacate se la lleva Blas... ...porque es que la verdad que, oye, se ha posicionado a favor de su tierra... ...de su institución, con un problema real al presidente de la Biblia de Fuerteventura. Así que, yo creo que hay que, oye, también dentro de tu partido... ...cuando se cometen errores, tienes que luchar... Oh, la disidencia interna está bien, ¿no? Me parece bollo. Eso es democracia, luego se pacta la postura común, ¿no? ...en lo que se va a trasladar, pero debe de haber disidencia interna, ¿no? Los aguacates eran caros. Sí, madre mía, nueve horas el kilo, pero esto, ¿esto qué es? Ahora se entiende por qué se roban. Y claro, este año en el norte, poco aguacate hay... ...después de lo que vimos en la temporada pasada, ¿no? El viento y la calima y los fuegos. Piti manda castaña. ¿Eh? Piti manda castaña. Manda castaña. Se están recogiendo las castañas ya ahora, en Acentejo, en Esperanza. Obviamente, sí. ¿Verdad? Es época de recogida de castañas. Piti va a mandar castaña. Y sé que mandarlo se manda. Piti, pues y el aguacate, el aguacatril, ¿a quién se lo damos? Pues a mí me parece una buena idea la de Luis, sí, pero yo me voy a inclinar por dar el aguacate de oro al mejor senador del mundo, que es Fernando Clavijo, que esta semana ha protagonizado el hito histórico de conseguir la aprobación de su enmienda, la que había presentado a una moción del Partido Socialista para instar al gobierno de España a que imponga la obligatoriedad de realizar los test serológicos a la entrada y la salida de nuestros puertos y aeropuertos. Y en medio tenemos a ENA diciendo que no. Ahora que lo cumplan, ¡ah! No. Esa es otra cosa. En medio tenemos a ENA. Claro, es verdad, las PNL y las mociones se hacen, se aprueban, tienen un valor moral, pero no siempre se ejecuta. Hombre, claro, ya luego sí. Sobre todo cuando quien tiene la obligación de ejecutarlo es un mentiroso patológico. Es que es verdad. Toma cascara de plata. Castaña. Castaña. O castañazo, castañazo. Yo sabía que era el castañazo. Somola también. Valentina, ¿a quién le damos tu aguacate con brilli brilli? Pues mi aguacate de oro, hoy 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural y quiero tener un reconocimiento para el papel histórico que ha desarrollado la mujer en el campo canario. No solo en él. La columna vertebral se tromó. Sin duda alguna. Y que vamos a tener que lo deje. La mujer ha sido definitiva y totalmente determinante para el desarrollo de nuestro sector primario en Canarias y creo que poco reconocida y que tenemos que seguir poniendo en valor. porque además ahora mismo hay muchas mujeres emprendiendo proyectos en el sector primario que son punteros, podría enumerar muchos de ellos y sería injusto porque me dejarían muchos detrás así que hago un reconocimiento general para el papel de la mujer no solo histórico sino actual en el desarrollo de nuestro sector primario y con tu permiso quiero también tener un recuerdo hoy para una gran pérdida en el sector primario que se ha producido en el día de ayer tristemente por un accidente que es la figura de Tonono un gran exponente del sector primario en el mundo de la ganadería y en el mundo de la agricultura que ayer desgraciadamente lo perdimos por un accidente en la propia agricultura haciendo su labor que era la agricultura y quiero tener un reconocimiento y un recuerdo muy afectuoso y enviarles desde aquí un mensaje a toda su familia, amigos y compañeros porque ha sido una gran pérdida y quiero también con este reconocimiento tener un recuerdo y que su legado esté siempre vivo y que seamos justos reconocedores del mismo. Un abrazo para su familia Ganadería, arrastre de ganado, lucha canaria, Piti aquí tú has hecho una propuesta, has elevado una propuesta interesante, ¿no? Resúmenosla Sí, rápidamente El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife en su última sesión aprobó una moción a instancias del grupo de coalición canaria PNC instando al gobierno de Canarias a que elabore un principio de protocolo para ver que se pueda producir la reanudación de la actividad de la lucha canaria de manera segura, siempre de manera segura y a la mayor celeridad posible Por eso es que a los dos días de aprobar la moción y de que tuviera su difusión aparecen unas declaraciones del director general de deportes, mi buen amigo, Manolo López el gato de Aruca, anunciando que este tema iría a un consejo de gobierno se han celebrado dos consejos de gobierno y no han llevado absolutamente nada tienen un estado de incertidumbre absolutamente desorientada a la familia de la lucha canaria y a todos los agentes de un deporte que en la ley de la actividad física está contemplado como... un deporte particularmente importante como todos los deportes y juegos tradicionales y que ha de ser protegido porque ha sido declarado bien de interés cultural pero más allá de todo eso por lo que significa para todos los canarios Y por lo que significas tú para todos los canarios con respecto al deporte vernáculo yo creo que esa labor profesional que tú has tenido durante décadas en el ente público televisión española aquí en el archipiélago además de que ha creado escuela yo creo que ha sido fundamental para crear región y para que generaciones como la mía y las que vienen detrás sintamos orgullo de esto de ser canario Muchísimas gracias A través efectivamente del reconocimiento de la lucha del fuego del palo etcétera, etcétera incluso del arrastre de ganado Quedas bautizado como el pollo de sanadú Muchísimas gracias A ti yo creo que es justo hacer este reconocimiento porque es que además esa es una labor que se ha quedado ahí un poco suelta en los medios y la lucha crea, fomenta economía también si los medios lo cubrimos Pero no lo son sinceros a ti en ese sentido porque médicamente me imagino yo creo que Si no hay público ya está No, pero no es un deporte Es un deporte De contacto De mucho contacto Con mascarilla tendrían que hacerlo ¿Qué vas a hacer? No, porque la propuesta era de hacer PCR Ayer Nueva Canarias presentó No, perdona Es que hemos incluido Hemos incluido nuestra emoción que el gobierno de Canarias se haga cargo de sufragar los gastos de los testes En relación a esta propuesta Nueva Canarias ayer a través de nuestra diputada Carmen Hernández presentó una iniciativa para que antes de las compisiones deportivas para que se pudieran restablecer con cierta normalidad dentro de esta anormalidad de situación evidentemente si hicieran PCR antes de las competiciones deportivas para poder con seguridad garantizar que se inicien con justa necesidad de lo que están reclamando Claro, y de lo que se trata es de que todo Digamos que de cierta forma nos complementaremos en esa propuesta Luis dice que no puede No, si nos están pidiendo distancia social desgraciadamente que yo vamos defensa de la pero si el propio gobierno de Canarias prohíbe el yudo y desgraciadamente las dos modalidades porque son de mucho contacto físico nos están diciendo una distancia social y después que oiga lo de los PCR si sale del gobierno claro me dice voy a pagar yo PCR toda la semana ahí para los luchadores que se lo meten pero y los turistas si no por Fernando Clavijo Hombre claro y por qué no lo vamos a pagar si después nos gastamos medio millón de euros al mes en esta isla en copas que se invitan en los casinos lo que hemos pedido no es que empiecen a luchar hoy ni mañana lo que hemos pedido es que el gobierno se interese y oriente y responda a la Federación de la Lucha Canaria y hemos pedido más hemos pedido más que se hagan cursos online de Lucha Canaria y si, si que es completito el programa el programa de la Lucha Canaria en la escuela que llevó también nuestro director general de deportes en la legislatura pasada José Francisco Pérez se ha perdido y los dos trabajadores que se ocupaban de este tema que son funcionarios han sido devueltos a sus a sus orígenes por tanto y esto era un curso online para los niños es que no es que a este gobierno no le interesa la Lucha Canaria bueno chicos muchísimas gracias chicos chicos y chicas chiques bueno yo soy machista porque me van a invitar ahora a un desayuno yo los voy a invitar a un cafecito que se ha portado muy bien a ver si corre a cuenta del grupo Xanadu bueno chicos ha sido un placer inmenso tenerlos aquí en el sur de la isla para compartir este ratito de televisión que a mi se me ha hecho cortísimo espero que se hayan quedado con buen sabor de boca los tengo los mantengo en agenda para que vayan pasando por aquí porque ya yo poco en el norte vamos a poder grabar claro algún día sí porque les cuento bueno gracias gracias por estar aquí gracias a ti yo tengo el placer de conocerte hoy a ti también personalmente te nos conocíamos a través del teléfono radiofónicamente ha sido un placer conocer a tan gran profesional has moderado muy bien la tertulia me alegro mucho de haber reconocido a Luis de la que soy admirador ferviente desde tiempo inmemorial y un placer inmenso conocer también al amigo Valentín que es un hombre sensato responsable y que me ha caído muy bien pero que quiere que se marchite el palco el placer es mío también y agradecido siempre por la invitación y por compartir con estos magníficos cortes y Tulio no había tenido la ocasión de estar con José Manuel pero vamos repetiré las veces que me pidan porque son fantásticos y con Luis y bueno ya he tenido otras ocasiones y siempre es un placer aquí en Sanadú a mí es que me encanta mezclar hacer ahí batiburrillo para demostrar que lo de la polarización extrema tampoco tampoco hay que darle tanto que al final vivimos en democracia y todos somos capaces de hablarnos y de confrontar ideas vale bueno muchísimas gracias saludos a todas las familias de Sanadú que nos olvidamos de quien maneja la cámara o del realizador un abrazo para todos los trabajadores del grupo Sanadú mi pedazo de equipo que poco les digo nos vuelvo locos por el whatsapp eso sí pero bueno de aquí mi aguacate de oro para todos ustedes y por supuesto a todos ustedes nuestra querida audiencia queridos telespectadores telespectadoras de Canal 10 Televisión yo les recuerdo que de lunes a viernes a las 8 en punto de la mañana estoy ahí como un gallo en las instalaciones de Sanadú Radio Tenerife para despertar a Tenerife en esta casa se pueden quedar con toda la programación que preparamos para todos ustedes en Canal 10 Televisión en esta nueva temporada por supuesto dense una vueltita por aquí por el centro hípico y de ocio Sanadú que no solo se puede montar a caballo te puedes mandar un buen condumio ahí con un precio ajustado y con todas las garantías de seguridad abrazo enorme también a la propiedad y a la dirección de este canal por seguir confiando en estos tiempos en un formato en un formato como este low cost pero digno vale la semana que viene les contamos más muchísimas gracias a todos chicos chao Chau ¡Suscríbete!